¿Qué pasa con la banda? ¿Todo en orden? Bueno muchachos, llegó el video que tanto estaban esperando ¿Qué pasó con la 335? ¿Qué pasó que te estafaron? Así que bueno, quedate en este video que vamos a estar hablando de eso y te voy a contar todo con detalles Y también te voy a contar, en base a mi experiencia, a lo que me pasó ¿Qué precauciones tenés que tomar para que no te pase a vos lo que me pasó a mí? Así que bueno guacho, vamos con el video Mi idea para el video es más o menos, ahí están los gordos Es estar ahí al lado del auto El tema es que como no tengo micrófono con bluetooth no creo que me escuchen bien Así que lo mejor va a ser grabar adentro del auto o adentro de la RAM también que es más cómodo En la semana posiblemente me compre un micrófono de esos con bluetooth para poder tener el teléfono lejos y el micrófono al lado y que se me escuche bien porque encima en este garage hay muchísimo eco Estoy buscando la forma de poder grabarme viéndose el auto y que me escuchen bien porque acá hay bastante eco y no tengo micrófono bluetooth tengo que estar cerca del celu sí o sí Es muy clave el outfit de entrecasa remera suelta, cualquier pantalón y las changas no pueden faltar Bueno, creo que ahora se va a escuchar bien y por suerte también puedo tener el auto de fondo así que les voy a pasar a contar lo que pasó la estafa que me hicieron con la Corolla Cross que ustedes ya conocen Bueno, cuestión que me habla un loco por Facebook y vieron que Facebook tiene la opción de derivarte a Whatsapp Bueno, el loco me escribe por Whatsapp y me pone el famoso ¿sigue estando disponible? a lo que yo respondo sí, sigue disponible y ahí me ofrece la permuta me dice ¿te sirve una Toyota Corolla Cross 2023? bueno, ta, ta, ta y la Toyota Corolla Cross algo que yo a ustedes no les mostré es que tenía un choque en la puerta al lado del acompañante básicamente había que cambiar las dos puertas porque lo habían chocado de costado al loco supuestamente claro, busqué los números y ustedes también habrán hecho los números y cerrado por todos lados esta Coupé que tengo acá atrás es una Coupé que vale entre 25 y 30 mil dólares 24 también depende del estado y depende del kilometraje y esa Toyota Corolla Cross valía entre 35 y 40 ponele que chocada valía 32, 33 o sea, cerraba por todos lados el loco me manda un video yo le mando videos del auto bueno, nos ponemos a charlar de qué tal la BMW qué tal la Corolla cómo está la mecánica el service, todo eso y bueno pactamos un día que esto fue el día lunes 20 de marzo para que el loco venga para acá a yo ver la Toyota Corolla Cross y él a ver la Coupé la BMW que tengo acá atrás bueno, hasta ahí todo bien me manda el loco a la mañana ese día el lunes 20 me pone amigo, ¿estás? puedo salir para allá y me pone sí a mí y yo le pongo sí amigo habíamos quedado en eso te estoy esperando le digo no me hagas por favor no me hagas perder el día porque me reservo la tarde para vos le digo y me dice no, no, tranquilo que ya estoy yendo bueno tipo 4 de la tarde cae el loco acá acá a mi casa con la Toyota Corolla Cross me la pongo a ver y bueno claramente o sea la Toyota Corolla estaba inmaculada te imaginás una Corolla 2023 con creo que tenía si mal no recuerdo tenía entre 10.000 y 15.000 kilómetros o sea prácticamente un vehículo nuevo sacando el choque que era una lástima era algo arreglable y que era vale más que mi auto claramente sacando el choque estaba impecable bueno veo la Corolla Cross y después él viene a ver la BMW cuando vio la BMW el loco fue amor a primera vista o sea se volvió loco y me lo dijo que era una locura fuimos a dar una vuelta la miró le levantó el capó bueno la revisó toda perfecto le encantó a todo esto paréntesis el loco ¿saben lo que me dice? el loco agarre me dice ¿qué edad tenés vos loco? yo le digo 22 y me dice loco la verdad te felicito por a los 22 años tener semejante nave y me dio la mano loco amigo me dio la mano y yo tiempo de reagradecido le dije bueno gracias loco todo se puede bueno en el momento yo claramente no sabía que esto era una estafa bueno vamos al momento de charlar a ver cómo hacemos o sea a mí me había gustado la Toyota Corolla al chabón le gustó la 335 había que hablar cuando hacíamos el cambio a todo esto estaba Franquito mi mejor amigo que muchos lo conocen también y estaba mi viejo también haciéndome el aguante que con mi viejo revisamos la camioneta todo estaba todo bien bueno llegamos a la parte de los papeles estábamos acá donde estoy ahora y mi viejo agarre le dice al loco escuchame loco le dice bueno cuando querés hacerlo y el flaco agarre dice yo por mí ahora y yo me quedé esta fue mi reacción me quedé como o sea literal nunca me había pasado de un negocio a hacerlo en el momento generalmente vos cuando vienen a ver un auto o algo por el estilo generalmente lo vienen a ver y se hace al otro día o a la otra semana se saca turno en el registro bueno o sea fue muy pronto y yo agarre le digo al loco así le dije le dije uff loco no sé pará me estás matando le digo yo no preparé el auto para que se vaya tampoco estoy preparado yo para alargarlo no sé loco me matás o sea no pensé que iba a ser ahora a lo que el flaco me dice y bueno me dice yo estoy buscando si querés vuelvo mañana pero por ahí ya compré otra cosa me dice corté como que me apuró viste ahí interviene mi viejo y me dice Agus hacelo ya está paréntesis también mi viejo revisó todos los papeles de la Toyota Corona Cross ustedes no saben lo bien presentado que estaban todos los papeles una carpetita hermosa toda pituca que decía Corona Cross 2023 informe de dominio verificación policial me trajo el 08 firmado por el titular y colegiado por el colegio escribanos o sea una pinturita todo en orden todo prolijo por eso entré viste estaba todo perfecto a todo esto mi viejo con la computadora acá también al lado del flaco se metió en las patentes en las multas por número de chapa todo estaba todo bien era la camioneta tenía todas las patentes al día no tenía multas bueno todo excelente todos los papeles en orden el 08 firmado por el titular en la parte del comprador estaba en blanco vuelvo a repetir pasado por el colegio de escribanos que eso es muy raro viste la verificación policial vigente el seguro vigente informe de dominio histórico o sea todo excelente bueno para que me invaden los gordos bueno quédense ahí yo no tengo problema pero se quedan hasta ahí porque estamos grabando viste ahí quedate ahí bueno cuestión yo sabés lo que pensé en este momento el loco se calentó con mi auto porque la realidad es que este auto está impecable y puede ser que te calientes por cómo está armado está bajito llantas negras cálper azules la M de ahí o sea puede ser que el loco se haya calentado y capaz que por el choque que tenía la corona cross el loco no quería saber nada viste no quería arreglarla estaba frustrado por el choque no se la quería sacar de encima y a mí la realidad es que me servía y parecía todo perfecto ¿sí? otro detalle que quiero que tengan en cuenta el loco cuando estamos acá haciendo el cambio de papeles de auto me pide un vaso de agua quédense con ese dato bueno empecé a vaciar las cosas de la coupé al frente de él le digo bueno loco dale lo hacemos le digo pero bancame que saco todas mis cosas del auto porque yo vuelvo a repetir no tenía el auto preparado para que se vaya bueno me pongo a preparar el auto todo y el flaco agarra y le manda un audio a la mujer adelante mío para que yo escuche y le dice gordi mirá dejé la Toyota me compré la coupé estoy re contento así y el chabón me decía no mi mujer que se yo todo me tira bueno vacío el auto que se yo nos ponemos ahí de nuevo y el flaco me obliga a la transferencia de la Toyota yo la Toyota la iba a tomar para revenderla no me la iba a quedar porque no era un auto que a mi me interese bueno entonces el flaco me exigió la transferencia yo le dije que no le dije no damela o sea la voy a tener un tiempo la voy a publicar bueno que se yo bancame que llamo el titular le dice el flaco lo llama el titular pone en altavoz y el loco este le dice amigo mirá que estás en altavoz te está escuchando la gente esta que le estoy entregando la Toyota Corolla la voy a entregar con 08 y el titular entre comillas que claramente era un amigo de él agarra y le dice no José no te dije que la camioneta con 08 no loco te dije que si la vendía la única condición era que se vaya transferida pasate por mi oficina a la noche que vamos a hablar eso le dijo por teléfono el supuesto titular al loco que me vino a cagar bueno para que yo entre como un caballo es todo armado todo armado bueno eso me dejó un poco más tranquilo en el momento a mi dije bueno el loco quiere que la transfiera de estar todo bien bueno cuestión lo hicimos hice el videito que todos vieron que el loco se lleva a la cupé que la acelera a fondo acá en la calle casi me agarra un infarto y bueno claro yo chocho dije bueno empecé a averiguar para el chapista dije nada amigo subí una banda me hice el negocio de mi vida de 25 mil dólares que vale la cupé pasé a 35 barra 40 o sea una locura casi duplico la plata bueno y empezaron las dudas perdón algo que me equivoqué la Toyota Corona Cross estaba chocada del lado del volante dije del lado del acompañante no estaba chocada del lado del volante me olvide me equivoqué mejor dicho bueno el famoso video de que el flaco se lleva al auto que nos subía a TikTok bueno y arrancaron las dudas ese mismo día a la noche me junté con Frankito mi mejor amigo y nos estábamos preguntando boludo que hizo el flaco este me empezaron a entrar las dudas no cerraba por ningún lado al loco le convenía arreglar la Toyota Corona Cross y venderla y venir a comprarme la Poupé con plata en mano bueno no le convenía por ningún lado y entraron las dudas ¿qué hice? fui a buscar los papeles que me entregó y los miré yo porque en el momento los miró mi viejo yo no los miré pero bueno mi viejo confío plenamente ojo esto no es culpa de nadie me puede pasar a cualquiera ya el flaco me la hizo muy bien bueno voy a buscar los papeles y con Frankito nos ponemos a ver los papeles la camioneta en el portón de atrás decía Toyota Corolla Cross SEG ¿sí? y en el título del auto figuraba como XEY 2.0 entonces yo dije bueno no es la camioneta o sea dice en el portón de atrás SEG en el título dice XEY es otro modelo es otra camioneta en el seguro en la en la póliza del seguro en la marca decía Chevrolet ¿sí? en vez de Toyota decía Chevrolet bueno se me empezó a celebrar el corazón eran las 4 de la mañana se hicieron las 4 de la mañana que agarro lo despierto a mi viejo le digo viejo venía un cachito que me parece que hay problemas con la Corolla mi viejo saltó de la cama cagado hasta las patas y bajó y le empiezo a contar lo que me pasó perdón por el cambio de escena pero estoy muchísimo más cómodo arriba del auto y aparte me van a escuchar mejor bueno como dije recién empezaron las dudas lo llamo a mi viejo mi viejo baja y le cuento que la camioneta era una SEG y en el título decía XEY 2.0 le cuento lo de la póliza la póliza del seguro a lo que mi viejo me dice ¿por qué no llamas al seguro? a ver si tiene cobertura bueno llamo al número de seguro simulé una como que me había quedado en la ruta a ver si el auto tenía cobertura le paso el número de patente le paso todo a lo que el chabón me dice no tiene cobertura no existe el seguro o sea en esta compañía por lo menos era la compañía que figuraba o sea el flaco básicamente me dijo que el auto no tenía seguro no tenía cobertura se me empezó a acelerar un poco el corazón y supuestamente la póliza la Toyota tenía cobertura hasta el mes 5 de este año o sea tenía que tener cobertura y no tenía me empecé a asustar le dije a mi viejo que en el título figuraba como XEY 2.0 y en el portón atrás la camioneta decía SEG a lo que mi viejo responde tranquilo Agus pudieron haberlo cargado mal puede ser un error de tipeo a lo que yo la verdad cada vez estaba más asustado pero bueno en ese momento le creí a mi viejo y me tranquilicé un poco charlando que se yo con mi viejo también que no lo podíamos creer del cambio que hizo al flaco no nos cerraba mucho viste bueno me dice mi viejo Agus tranquilo anda a descansar eran como las 5 de la mañana anda a descansar que mañana a la mañana vamos a un gestor a que mire los papeles atentos porque viene posiblemente lo que fue uno de los peores días de mi vida me levanto me acosté a las 5 recontra preocupado me costó un huevo dormirme a mi viejo también porque estábamos asustados y nos levantamos a las 8 y media 9 y nos fuimos a un gestor a que revise los papeles claro el gestor queda en el centro manejaba yo mi viejo al lado mi viejo se baja en la puerta del gestor y yo me quedé buscando el lugar para estacionar mientras busco el lugar para estacionar para estacionar me llega un audio de mi viejo el audio de mi viejo decía lo siguiente me puso Agus estacioná y bajá porque hay problemas cuando me dijo eso amigo casi me muero o sea fue un baldazo de agua fría encuentro lugar para estacionar y bajo a la gestoría me metí toqué golpeé y entré cuando entro a mi viejo lo vi demacrado no saben cómo estaba mi viejo nunca lo vi así con la camisa desabrochada porque estaba vestido de traje porque estaba en el trabajo con la camisa desabrochada tuvo que pedir agua y la cara de mi viejo amigo estaba demacrado cuestión el gestor nos dice que todos esos papeles eran truchos tanto el 08 la verificación policial el informe de dominio era todo todos papeles truchos y los gestores la tienen atada en ese sentido ya con solo tocarlos se dan cuenta que es trucho pues andan con eso así que bueno primer paso que hicimos fue llamar al registro donde estaba radicado el auto para tratar de frenar la transferencia viste cuestión no nos dieron pelota porque claro te llama fulanito de tal a cortar la transferencia de un auto y se te cagan de risa si no hay una orden de la policía o de la fiscal se te cagan de risa bueno cuestión nos fuimos con mi viejo a la fiscalía número 13 y nos atiene la doctora Cecilia Corfiel y la doctora agarra y nos dice muchachos porque en vez de ponerse así primero no van a la verificación policial porque esto pareciera que está todo bien por la patente se fijó y la 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 Toyota Corona Cross no tenía pedido de secuestro bueno nos tranquilizó un poco sinceramente nos tranquilizó un poco y nos mandó a la verificación policial a todo esto yo seguía en contacto con el loco que me cagó yo le mandaba che loco como está la cupé mandame fotos que la extraño no sé qué y el flaco me contestaba eh o sea parecía joda yo tratando yo tratando de carretearla le mandaba audios así recopado re arriba para que el chabón piense que yo todavía no sabía nada ¿entendés? a mí me convenía hacer esto porque al loco le quedé debiendo el título de la cupé y la segunda llave y él a mí la supuesta segunda llave de la Toyota Corolla Cross entonces nosotros nos teníamos que juntar para hacer ese cambio él me daba la segunda llave de la Corolla Cross y yo le daba la segunda llave de la BMW con el título yo les recomiendo que se pongan cómodos porque esto es muy largo o sea si quieren que les cuente todo al pie del cañón prepárense porque esto es largo bueno no me quiero desviar del tema nos fuimos a la verificación policial con mi viejo lo vimos a Lautaro que es el jefe de ahí nos atiende y le decimos a ver si tiene una verificación existente la camioneta la busca por número de chapa y la peor noticia que nos pudieron haber dado era que no y efectivamente nos dijeron que no le figuraba ninguna verificación policial vienen unos empleados de la verificación policial a mirar la camioneta se ponen de refilón a los vidrios es decir de costado y les daba el sol y atrás se veían los números originales de la camioneta y arriba los números pegados así que revisaron un número de chasis estaba todo limado revisaron un número de motor cuestión la camioneta era melliza otro baldazo de agua fría mi viejo hecho mierda yo también yo le decía viejo quede tranquilo no pasa nada son cosas materiales se vuelve a recuperar pero claro estábamos hechos mierda ahí nos enteramos verdaderamente porque obviamente en la verificación policial los que más saben son ellos y hay alguien que sabe son ellos nos confirmaron que la camioneta estaba toda adulterada era el famoso lo que se dice mellizo número de chasis limado y número de motor limado ¿qué es un mellizo? para los que no saben es así ponele que mi ejemplo la truñeta Corona Cross la robaron la roban le liman todos los números originales a la camioneta lleva un proceso eso calculo no sé cómo lo harán le borran todos los números originales y le graban los números de chasis y de motor y todo lo mismo de una camioneta que ya existe por eso se dice mellizo es decir había una Toyota Corona Cross dando vueltas con el mismo número de chasis que tenía yo la misma patente todo por eso se dice mellizo se le graba todo lo de otra camioneta que está legal a una que es trucha se imaginan cómo estaba yo a esta altura y cómo estaba mi viejo estábamos prácticamente destruidos yo me quebré me largue a llorar con todo pero bueno derecho a la comisaría de la verificación policial derecho a la comisaría llego a la comisaría la comisaría novena de la plata nos atiende el comisario Navata que de acá le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por cómo actuó en mi caso o sea lo que me pasó a mí la verdad súper dispuesto le comentamos lo que pasó al loco todo y por ahí tocan la puerta y entra el jefe de calle Julián Urzini que para el colmo era seguidor el chabón o sea increíble Juli el jefe de calle es seguidor mío de TikTok así que también Juli te mando un fuerte abrazo loco sos una masa si no hubiera sido bueno por vos por la fiscal y por el comisario obviamente no hubiera conseguido recuperar el auto pero te agradezco a vos sobre todo porque fuiste el que me contestaste a las 2 de la mañana mis inquietudes todo y estuviste siempre con la mejor predisposición así que sos un capo bueno ahí en la comisaría les empiezo a contar lo que me pasó no lo podían creer bueno me toman la denuncia tuve que declarar hicieron bueno todo estuve como 4 o 5 horas en la comisaría haciendo la denuncia y a todo esto yo mensajeándome con el loco que me había cagado porque Julián el jefe de calle me dijo que no corte la conexión no podía lograr que el chabón me bloquee yo lo que tenía que hacer era juntarme con el loco para darle la llave que él me dé la llave y lo acorralaban entre comillas y lo agarrábamos ¿entendés? iba a ir con la policía yo a hacer ese supuesto cambio pero claro el flaco el que me cagó no se iba a regalar fue siempre todo mentira nunca quiso la segunda llave de mi auto nunca quiso el título la segunda llave de la corola no existía fue todo para mantenerme distraído automáticamente levantan el pedido de secuestro para la BM mía ¿sí? o sea en cualquier operativo que lo paren al chabón un móvil que lo corte en la calle o cualquier cosa que pase si lo transfieren en el auto o cualquier cosa iba a caer secuestrado porque tenía pedido de secuestro la verdad que la policía actuó excelente así que bueno ahora básicamente quedaba encontrar el auto tratar de ubicar el auto a todo esto yo seguía vuelvo a repetir en contacto con el loco y un día le pido una foto del auto le digo loco ¿no me mandás una foto de la 335 que la extraño muchísimo? y me manda un par de fotos en un lavadero la llevó a un lavadero a que la laven le sacó unas fotos y me las mandó yo no sé si esto fue a propósito o el flaco no se dio cuenta en el fondo de una de las fotos que me mandan el lavadero aparecen dos locales una gomería y creo que una casa de computación Franquito las googlea y pueden creer que dimos con el lavadero donde estaba la coupé automáticamente me fui volando para allá era en San Martín esto cuestión yo siempre llegaba tarde a todos los lugares donde me decían que estaba el auto al lavadero que me mandó fotos el loco desapareció no lo vi más me quedé como tres horas dando vueltas por la zona a ver si Chabón era de por ahí por ahí lo cruzaban andando no lo crucé nunca después ustedes mismos mis seguidores me mandaban amigos me crucé la cupenta al lado estacionada en una plaza iba para allá llegaba tarde no estaba nunca donde estaba el auto pasaron noches días buscando el auto yo en Buenos Aires con Franquito la verdad fue terrible fue terrible nos pasábamos noches enteras buscando el auto a ver si lo encontrábamos en alguna casa metido en una cochera a ver si lo cruzábamos andando o sea yo estaba totalmente desesperado la policía científica se acuerdan de lo que les conté que tengan en cuenta que el flaco me pidió un vaso de agua bueno levantaron las huellas del vaso de agua vinieron a mi casa el vaso de agua nunca se tocó desde que el chabón tomó vino la policía científica y levantó una huella muy importante que eso a día de hoy todavía lo están investigando por más que yo ya haya recuperado el auto al flaco lo están y están viendo a ver si tiene antecedentes y no a ver si lo localizan están estudiando la huella así que bueno eso también es un dato muy importante porque también te puede llegar a servir para dar con el auto si encontrás al chabón encontrás el auto un día un seguidor me manda me cruzo todos los días la cupé cuando vuelvo del trabajo al toque le escribí al chabón y me dice sí amigo yo soy de José C. Paz y siempre que vuelvo del laburo está la cupé arriba de la vereda dije chau la encontré me fui para José C. Paz tuve como dos días en José C. Paz buscando el auto a la noche me paré en una estación de servicio en una avenida a ver si pasaba y no lo veía nunca el auto nunca pasaba nunca me lo pude encontrar cada vez se perdían más las esperanzas cada vez pasaba más el tiempo yo tenía miedo que este auto lo corten todo y lo vendan por partes tenía miedo de no encontrarlo nunca más y perder todo cada vez eran más chicas las esperanzas seguramente esto fue tan largo y tan frustrante que me estoy olvidando de algún que otro detalle pero bueno estoy contando casi tal cual como fue de las cosas que me acuerdo que prácticamente me acuerdo todo pero como digo alguna que otra cosa me debo estar olvidando bueno no me acuerdo que día todavía no encontrábamos el auto fui a la comisaría a hablar con el jefe de calle y con el comisario Navata llegamos a la conclusión de que yo le iba a mandar un audio al flaco que me cagó le iba a mandar un audio por WhatsApp le iba a decir de hecho se lo mandé le dije loco mirá sinceramente me cagaste loco me la hiciste muy bien ya me enteré que la camioneta es robada que está toda adulterada ya me enteré de todo loco yo te digo una cosa nada más te está buscando toda la policía levantaron una huella muy importante de un vaso que tomaste vos es un auto entre comillas muy famoso que lo conoce todo el mundo y los seguidores míos me escriben siempre que lo ven mirá yo no tengo nada en contra tuyo le digo yo no quiero que vos vayas en cana yo no quiero que a vos te pase nada en realidad lo que te pasa a mí me da exactamente igual yo quiero recuperar lo mío le digo así que si te parece para dejar todo como está dejame el auto en una plaza con la llave puesta yo lo busco y quedamos en la nada loco desaparece me bloqueas no te veo nunca más no sé borrate le digo pero para que no pase mayores le digo devolveme el auto y listo loco quedás en libertad nadie te va a romper las pelotas chau a lo que el chabón se hizo el desentendido me pelotudiaba me dijo como que no entendía nada de lo que estaba pasando no sé qué todo chamullo todo mentira yo me estaba recontra calentando no sabía ya qué más hacer porque encima me forreaba por la cara o sea increíble bueno esa opción no funcionó porque a las dos horas el chabón me bloquea y ahí perdí totalmente el contacto yo sé que tengo mucha llegada al ambiente de los autos y al público porque en tiktok la verdad que se viralizan bastante mis videos yo no lo quería lanzar a tiktok porque posiblemente el loco que me estafó posiblemente también estés mirando este video pero también me deben mirar los videos de tiktok entonces yo no quería lanzar esa información por tiktok porque si el flaco sabía que yo había hecho eso sabía que lo iban a encontrar entonces posiblemente el auto lo guarde en un lugar y desaparecía para siempre o por lo menos por un largo tiempo o que lo cortaran ¿entendés? y que lo vendan por partes por eso yo no quería informarles a ustedes lo que me estaba pasando o sea esto había que jugarlo de callado porque vuelvo a repetir el mayor miedo era que este auto lo desarmen todo y lo vendan por partes y ahí si no lo encontrás nunca más o sea era increíble que los seguidores me manden amigo me crucé tu auto de hecho me mandaron una foto de un padre con un nene el nene con mi auto atrás así así y mi auto atrás de fondo estacionado en una plaza y yo loco ¿dónde está? la puta madre no lo podía creer que veían mi auto en la calle y yo nunca estaba en ese lugar siempre llegaba tarde o sea yo estaba en los lugares donde me mandaban las fotos estuve en los lugares donde me mandaban las fotos pero siempre tarde nunca estaba a todo esto ya sé que nada que ver se muere mi perrita la perrita que me regalaron cuando yo tenía 9 años la perrita mi primer perrita de toda mi infancia se muere sumado a lo del auto entonces yo estaba hecho pelota o sea me levanté un día la encontré muerta y arranqué el día haciendo el pozo para enterrarla o sea fue terrible la verdad fue terrible no sé qué fue lo que pasó si no sé no sé si alguien me hizo algo digo no sé pero fue terrible posta fue terrible otra cosa otro detalle de la frustración mía de lo mal que la estaba pasando yo nunca me pido comida comida rápida siempre como en casa lo que cocina mi vieja y el otro día se me ocurrió pedir comida fui a comprar yo y podés creer que dentro de lo que compré había dos moscas muertas o sea increíble había una leche pero bueno yo siempre trataba de ponerle la mejor cara a los videos porque como siempre digo ustedes no tienen nada que ver y a mí hacer esto me encanta me despeja mucho de hacer videos para TikTok para YouTube para todo esto bueno no me quiero desviar del tema después de prácticamente días que no sé no había noticia del auto no me mandaban fotos Flaco me había bloqueado yo estaba en José C. Paz buscando el auto no lo encontraba por ningún lado la policía la policía también haciendo su trabajo no lo encontraban llega una noticia muy importante me llega una foto del registro que la Coupé se había transferido en el momento me quise cortar las pelotas pero en el otro pensándolo bien a mí me convenía esto ¿por qué me convenía? porque ahora iba a ver a una persona física cuál buscar o sea vos en el registro tenés que presentar un DNI tenés que bueno tenés que en el DNI figuras vos no podés ser trucho ¿entendés? y ya teníamos a alguien a quien buscar abro un paréntesis porque me olvido de un detalle el flaco que me caga ¿cómo? porque claro ustedes dirán puede ser vendedor de buena fe capaz que a él lo cagaron con la trillota Corolla no él a mí ¿saben cómo me di cuenta que él me cagó a mí? porque el DNI que me presentó en mi casa era trucho la policía cuando fui a hacer la denuncia me pidieron el número de DNI supuesto que me había pasado el flaco y figura y figuraba una persona pelada bastante mayor que él o sea nada que ver era otra persona por lo tanto falsificó la identificación por algo lo hizo ¿entendés? o sea él estaba entongado con esto claramente era todo curro de él esto no es que él tomó la Corolla que era robada y él no sabía nada no él me la enchufó sabiendo lo que pasaba se estaba mandando la cagada a él le mando al jefe de calle que me llega una notificación de que la CUP se había transferido y me dice bien me dice bien y yo le digo ¿cómo bien? si me dice porque ahora vamos a ir al registro vamos a buscar a la persona que transfirió vamos a ver el domicilio vamos a recuperar el auto yo ahí respiré cuestión el jefe de calle se va para el registro donde estaba la BM radicada pide el nuevo titular la información del nuevo titular y se la dan con la mala suerte que el domicilio que figuraba en el DNI del loco era trucha Julián fue al domicilio este con su equipo de policías fueron al domicilio donde figuraba el nuevo titular y claro lo atendieron y le dijeron no este flaco no vive acá hace como más de 10 años bueno se quería matar Julián me dijo porque claro pensaron que lo habían encontrado bueno se ponen a revisar en el lugar que yo tocar a los vecinos nadie lo conocía no sé qué hasta que dan con la casa de la ex novia ¿si? dan con la casa de la ex novia del nuevo titular se ponen a hablar con la ex novia no sé qué y la ex novia le da la data de que el loco tenía una agencia de autos sobre una avenida ahí en José C. Paz listo joya lo encontramos dijo Julián Julián es el jefe de calle porque capaz que estoy diciendo Julián Julián y no saben quién es es el jefe de calle se llama Julián Ursini bueno cuestión que van a la agencia y acá viene la mejor noticia que me podían haber dado en el mundo van a la agencia y efectivamente la cupemía estaba ahí había un montón de autos y entre esos autos esto es lo que me contó Julián porque yo no fui fueron ellos con su equipo yo ahí no me metí yo me quedé acá en el molde y ellos hicieron su trabajo les cuento lo que me contó Julián el auto estaba ahí metido entre varios autos estaba a la venta cuestión que le empieza a preguntar al nuevo titular de dónde lo sacó el auto no le quería decir o sea que posiblemente esté entongado con el que me cagó y según Julián la apariencia del flaco del nuevo titular todos colgantes de oro todo tatuado viste esa onda y no le quería decir quién le había vendido el auto le dijo que no sabía le dijo pero no hiciste boleto de compraventa no no hizo nada ah no hiciste le dijo como que el chabón lo ocultaba el chabón que le había vendido el auto el que le había llevado la 335 que es el que me cagó a mí bueno cuestión nada que sí que no que no que sí el chabón se pone duro no le quería dar el auto y Julián agarre y le dice mira el auto me lo voy a llevar o me lo llevo por las buenas que sería llevarme el auto o me lo llevo por las malas me llevo el auto y te llevo a vos también detenido le dijo pusieron un abogado en el medio supuestamente llamaron a un abogado ahí en la agencia se armó un recontraquilombo cuestión Julián recuperó el auto yo sinceramente no soy un pibe rencoroso no tengo bronca con nadie al contrario yo ya recuperé mi auto por mí que no la haga nada al flaco que me cagó al nuevo titular la verdad yo no tengo nada en contra de ellos el flaco me la jugó bien me cagó me cagó porque yo dormí yo no soy rencoroso ni le guardo bronca a nadie lo más importante es que yo ya recuperé lo que es mío porque esto es mío esto es mío esta es mía y la recuperé por eso lo que pase con el que estaba en la agencia con el que me cagó no me interesa si yo tuviera que elegir una opción ya está ya recuperé lo mío que no les haga nada ojalá le sirva como experiencia al que me cagó y al nuevo titular del auto si es que está en algo raro que no le arruinen la vida a la gente así porque no tiene nada que ver que traten de buscarse la plata con laburo digno si no cagar a las personas porque atrás de esto de un simple volante de un simple auto hay muchos años de esfuerzo si y que alguien te lo arrebate así de la nada da bronca por eso yo lo que les diría el mensaje que les diría si es que están viendo el video es que no le hagan más esto a la gente si ya sé que no me van a dar pelota posiblemente les chupe un huevo lo que estoy diciendo pero no no le hagan más esto a la gente si porque está bien hay gente que quizás no come por eso que vos le arrebataste yo no iba a no comer porque me hayan robado el auto pero es algo que a mí me costó me costó mucho construir llevó años construir este auto tiene mucho valor sentimental para mí porque porque con este fue cuando arranqué en las redes este fue el auto de mi sueño siempre de chico pero bueno nada que sepan que no es la forma de ganarse la plata estafando a la gente así que si pueden cambiar eso la verdad sería un golazo cuestión Julián me manda una foto que fue la mejor foto de mi vida me dice Agus mira esto y me manda una foto de él manejando la coupé volviendo para la plata con el auto recuperado ahí me volvió el alma al cuerpo fue una locura ahora me queda el otro problema yo tengo que ir ahora a la fiscalía en la semana para volver para atrás el tema de la transferencia de este auto porque ahora el auto está a nombre del otro chabón no está más a nombre mío por eso ahora hay que hacer de nuevo la transferencia a mi nombre de este auto ahora ustedes dirán no se puede si se puede ¿saben por qué? porque la denuncia de robo la denuncia de robo yo la hice el 22 de marzo y el auto lo transfirieron el 29 de marzo por lo tanto yo no tengo nada que ver que se haya transferido el auto yo la denuncia la hice anterior a la transferencia o sea el auto está con pedido de secuestro anterior a la transferencia por lo tanto te agarrás de eso y se puede volver a transferir teóricamente tengo que ver que me dicen en la semana así que bueno guacho ahí estuvo más o menos cómo fue la secuencia como digo seguramente me olvidé de algún detalle pero principalmente quiero ¿cómo es? quiero decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer para que no les pase lo que me pasó a mí también quiero agradecer a la doctora Cecilia Corfiel de la Fiscalía número 13 a Julián Ursini el jefe de calle de la Comisaría Novena y al comisario Navata porque los tres hicieron su labor al pie del cañón actuaron excelente y eso la verdad se agradece muchísimo porque si no fuera por ustedes tres yo no hubiera recuperado nada así que de corazón les agradezco y estoy muy contento estoy muy contento que se haya hecho que se haya hecho justicia y que la policía y la justicia respondió como corresponde así que eso habla muy bien del país y habla muy bien de ustedes así que les agradezco de corazón lo que hicieron por mí así que bueno guacho no sé cuánto tiempo de video va pero ahora vamos con la parte de qué tienen que hacer ustedes para que no les pase lo que me pasó a mí la realidad es que yo ya lo sabía esto pero el negocio lo hice porque fue de caliente porque yo sabía que ganaba mucho en este negocio por eso lo hice en el momento no lo quise dejar enfriar porque tenía miedo que el chabón se arrepienta yo en el momento claramente no sabía que era todo trucho como ya escucharon anteriormente los papeles y todo era todo muy real por eso entré como un caballo qué hacer para que no te pase esto principalmente el auto que vas a comprar el vehículo que vas a comprar o la permuta que te den anda a verificarla con el dueño del auto tomate un día tomate un día de trabajo un día de lo que tengas que hacer y anda con el loco con el dueño del auto anda vos con él a verificar el auto a la verificación policial que pase adelante de tus ojos que digan que está aprobada adelante tuyo eso para que no te falsifiquen la verificación policial segundo informe de dominio histórico sacalo vos si te traen uno no te fíes del que te traen sacalo vos y te recomiendo que hagas la transferencia no compres con 08 firmado por las dudas así es como hay que hacer las cosas a veces se toman riesgos como el riesgo que tomé yo y me salió mal pero a veces sale bien también pero por eso recomiendo que hagan todo en el registro que metan la transferencia en el momento porque ahí salta todo o sea no te van a tomar un vehículo robado en un registro y tampoco va a pasar una verificación policial un auto que está adulterado por eso digo que la verificación policial es muy importante que vayan con el dueño en el auto y que adelante de sus ojos la hagan y la prueben así que bueno eso es lo que les puedo recomendar y si pueden poner un gestor en el medio sería impecable porque ellos justamente estudiaron para eso para entender de papeles y para que vean que los papeles son verdaderos así que bueno ese es el consejo que les puedo dar yo verificación policial con el dueño del auto adelante de sus ojos y que hagan todo en el momento en el registro que metan la transferencia y se olviden así que bueno guacho gracias a Dios salió todo bien acá estamos con la chiquita nuevamente se hizo justicia y recuperé lo que es mío les mando un saludo muy grande y otra cosa antes de terminar el video quiero agradecerles a todos por el apoyo no sé en qué momento pasó esto de la comunidad que generé con los mensajes de apoyo abu bien que recuperaste el auto abu te lo mereces abu esto abu el otro yo me siento súper apoyado por ustedes por mi gente por mi comunidad por mi público tierrero así que guacho los amo muchísimo siempre para adelante siempre juntos les mando un saludo muy grande